6º Salón del Cacao y Chocolate 2015 Del 2 al 5 de Julio Lima se viste de fiesta Los amantes del cacao y chocolate peruano, productores, empresarios y expertos del sector tendrán nuevamente la oportunidad de disfrutar del más importante espacio de exhibición y venta de lo mejor de nuestro cacao, chocolate y derivados en esta sexta edición del Salón del Cacao y Chocolate que se realizará del 2 al 5 de Julio en el Centro de Convenciones del Hotel Mariangola en Miraflores, Lima, Perú y es organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas el Ministerio de Agricultura y Riego la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID en alianza con TecnoCert y Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras con el apoyo de Unión Europea la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Comercio Exterior y Turismo International Chocolate Awards International Trade Center Alianza Cacao Perú y el auspicio de Ecom Trading Institucionalizado en nuestro país en el año 2009 por el prestigioso Salón du Chocolate de París se viene desarrollando exitosamente desde el año 2010 convirtiéndose en el evento especializado más importante recibiendo en su última edición más de 15.000 visitantes y más de 40 expertos internacionales representantes de 15 países El sexto Salón del Cacao y Chocolate es un punto de encuentro que tiene como objetivo promover la cultura del cacao y chocolate fomentar su consumo interno dar a conocer sus propiedades y beneficios para la salud así como promocionar su presencia en el mercado internacional Hoy en día son 106.000 hectáreas de cacao de las que 90.000 familias dependen directamente siendo las principales zonas de producción Cusco, San Martín, Ayacucho y Junín En todo el Perú la cadena productiva de cacao genera 7.7 millones de jornales anuales y para el año 2015 se prevé un crecimiento aproximado de 15% colocando al Perú en el segundo país exportador de cacao orgánico con un valor de exportaciones de cacao y sus preparaciones de 234 millones de dólares En esta sexta versión se presentará la oferta representativa de más de 2.500 productores y más de 500 variedades de derivados del cacao quienes tendrán la oportunidad de establecer alianzas comerciales a través de su participación en la rueda de negocios Además el evento será escenario del concurso de esculturas de chocolate El concurso de chocolatería en sus diversas categorías auspiciado por el prestigioso International Chocolate Awards La premiación del noveno concurso nacional del cacao peruano Chocodemos Chocopasarela Exhibición fotográfica Cata y maridaje Montaje del proceso del cacao al chocolate y actividades recreativas temáticas para toda la familia La fiesta del cacao y chocolate va del 2 al 5 de julio en el centro de convenciones del Hotel Mariangola ¡Los esperamos!